Bueno pues, oh, 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 hola. Bueno, nos encontramos hoy que es sábado, nos encontramos aquí en el Hard Rock. Ah, no, hoy no es sábado, hoy es domingo. Hoy es jueves, amigo. Ah, ok, hoy es jueves. Hola, bueno pues hoy es jueves y estamos aquí en la ceremonia civil de Raúl y Evelyn. Y bueno, ah, otra vez. Hola, bueno pues estamos en la ceremonia de Rubén y Evelyn, ya me corrigieron porque me había equivocado. Y bueno, es jueves, estamos aquí a pie de playa y bueno, 4 de marzo me están diciendo aquí la producción. Y bueno, pues aquí estamos sobre la pista, no voy a subir a la pista, vamos a calarla. Y bueno, estamos aquí en la pista, allá atrás van a ser el civil y bueno, está el aire muy rico. La verdad sí hace calorcito, yo soy un poco rojo, pero bueno, pues vamos a seguir aquí. Hasta la noche. Salud, bye. Salud, bye. Salud, bye. Salud, bye. Salud, bye. Salud, bye. Ya son 10.30, nosotros acabamos a las 11 y bueno, pues vamos a trabajar para que los novios vean las fotos. Y bueno, pues no me queda más que recordarles que mi nombre es Marco Sánchez, suscríbanse al canal, sale, bye. Salud, bye. Salud, bye. Salud, bye. Salud, bye. Salud, bye.